¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bueno, antes de nada me gustaría deciros que yo odio las etiquetas, odio que me encasillen y odio tener que seguir unos protocolos a la hora de hacer vídeos. Me estoy cansando de la plataforma ya, me estoy cansando. Me acaban de tirar tres vídeos y posiblemente este que estás viendo tú esté desmonetizado también. Bien, si te fijas, seguro que te lo marca. Son cuatro vídeos, cuatro vídeos a cuatro o cinco horas al día para hacer cada vídeo. Son un montón de horas que se acaba de comer YouTube porque sí. Yo hago esto por vosotros porque me gusta pasar un buen rato, hacer vídeos, comentar cosas interesantes. De pueblos antiguos lo hemos hablado todo ya. Tenemos uno de los mejores canales en ese aspecto. Con nuestros fallos y nuestros aciertos. Pero ahí están. Hemos tratado la historia con nuestras manos y hemos recorrido medio mundo. Y ahora la plataforma te oprime, te exprime, no te deja expresarte, te tira los vídeos. Son cuatro vídeos ya, en un día. Y claro, todo eso es trabajo que vosotros no veis, porque no llegáis a ver el vídeo. Por eso ahora mismo, ya sabéis que hace poco fue mi cumpleaños, estoy en una edad de que no soporto que me toquen los huevos. No lo soporto. Nosotros lo hemos dicho todo ya aquí, ya lo sabemos todo. Tenemos la gran ventaja de poder incluso hablar más o menos en clave y nosotros nos entendemos. Como es el vídeo que vais a ver hoy. No puedo hacer vídeos tan técnicos porque el canal vuela. ¿Me entendéis? Quiero que sepáis lo ajustado que se está colocando todo, porque llegará un momento que solo podrás tocar temas que estén verificados. Que estén verificados. Por quien sea, por el algoritmo, por quien sea. Entonces, pues, opto por hacer este tipo de vídeos más cercano, de cachondeo, entremezclando las cosas. Y a ver si así llega algo. Pero seguramente que este vídeo esté también desmonetizado, como nosotros tres. De verdad, que ya sabéis que a mí no me gusta seguir los patrones de nadie. Puede que haya gente que diga, no, es que tú tienes un canal de misterio y hoy has hablado de esto. Pues no hables de esto. Oye, yo no os digo como vestiros. Esto no deja de ser una plataforma. Después de este vídeo, os saldrá un anuncio de atún o de ropa. No deja de ser una plataforma para que la gente se exprese o comparta. En este caso, ya estoy tan cansado ya. De todo el bombardeo que estamos sufriendo, por todos los lados, que a mí me apetece estar bien. Me apetece reírme. Me apetece pasármelo bien. No puedo estar todos los días porque me va a explotar la cabeza. Porque es demasiada información. Nosotros tenemos un volumen de palabras de entre 3.000 y 10.000 a los 10 minutos. ¿Sabéis la cantidad de datos que se dan ahí en los vídeos? Eso es agotador. Por eso hago estos vídeos también. Aparte, estoy medio lesionado de la espalda. En el vídeo lo explico. Y digamos que estoy un poco insoportable. Yo lo llamo... El periodo del ninja. Sí, sí. O sea, no es que no aguanto ni que me tosan. Pero bueno, esto va... No podemos estar bien todos los días. Y más con todo esto que está pasando. Fico en lo que viene, ¿eh? Yo no sé si habéis visto la portada de The Economist. Bueno, esto lo comentamos en el vídeo también. Esto es la cabecera, ¿de acuerdo? El vídeo vendrá luego. Me gustaría pediros que no os asustéis. Si a veces toco temas que no son exclusivamente de misterio. Pero es que el cuerpo me lo pide. Es que lo hemos hablado de todo ya. Es que yo soy de la opinión. Y creedme que he leído bastante. Soy de la opinión que un vídeo de YouTube, cuando tú lo ves, te puede dar ideas. Te puede dar motivación. Te puede dar risa o pasar un buen rato. Que de eso se trata. Pero ningún vídeo de YouTube te va a dar las respuestas esenciales que necesitas para tus problemas internos. Tienes que ser tú. Por lo tanto, otra vez volvemos a que esto es una plataforma para compartir. Chicos, esta nueva era empieza. Pinta muy mal. Ya lo dijimos, el cambio iba a ser físico. Y tanto que es físico y lo estamos notando. Y estos vídeos así me apetece hacerlos así. ¿Por qué? Porque estoy cansado de la plataforma. Estoy cansado de YouTube. Estoy cansado de que te tiren los vídeos. De un trabajo no valorado. Son tantas cosas. Y estos canales pequeños como nosotros, que hay millones, no están bien remunerados. Por lo tanto, es una locura como se está poniendo todo. Es más presión. Es una presión que ejercen. Sé que muchos me decís que nos vayamos a la plataforma Lila. Muchos me lo decís. Pero es que eso aún me requeriría más tiempo del que me requiere YouTube. Se requerirían hacer unos directos continuos, mínimos tres o cuatro cada semana. Tengo conocidos que están en la plataforma Lila y es súper esclavo. O sea, no puedes tener responsabilidades. Si te dedicas a eso, olvídate de tu casa, de tus animales, de tu pareja. Te tienes que olvidar de todo. Porque te absorbe completamente el tiempo. Si yo ya tardo cinco o seis horas o cuatro en editar un vídeo. Buscar información, montarlo, editarlo, subirlo y que no te lo tiren. Se está poniendo muy complicado esto y yo no estoy para que me toquen las pelotas. Lo siento por las palabras, pero habrá días que me apetezcan hacer vídeos así, de reírme de todo. ¿Cómo? Porque lo necesitamos, porque necesitamos sentirnos bien a veces también. Porque estamos bajo presión continua. Un bombardeo continuo, un reconocimiento social continuo. Esto es, vamos, como la edad media pero con móviles. Antes te apaleaban en la plaza del pueblo y ahora lo hacen en redes sociales. No hemos cambiado tanto. No hemos cambiado tanto. Os dejo con este vídeo y nos vemos en el chat. ¿De acuerdo? Os quiero. Si estoy aquí es por vosotros, ¿eh? No porque YouTube te dé para vivir. ¡Oye! A ver, hijos del sol. Yo os saludo. Gracias por estar aquí. En este vídeo. Lo vamos a titular. El fin de la Tierra. Temporada 2. Capítulo 1. Ya ha pasado antes, pero es curioso que ahora se expanda mundial. Es increíble, ¿qué pasa con los vídeos de hoy en día? Tienen wifi. Se expanden por el mundo como un borracho en una fiesta. Estamos tan bien diseñados que creemos tener la certeza de que decidimos sobre nuestras vidas o decisiones sin que nada nos influencie. No es así. No es así. Me cuenta la leyenda que los buenos youtubers, una vez al año, tienen que hacer un vídeo así. Como este. Y tienes la suerte de verlo. Porque estos vídeos son por los que tengo que hacer antes de que me explote la cabeza. Porque yo no puedo estar dando datos aquí todos los días. Toma datos, toma datos, toma datos. Hola, buenos días. ¡Dame datos! No puedo. Me explota la cabeza. Entonces necesito comentar noticias curiosas con vosotros, charlar, saludaros en el chat. ¿Qué tal va ese chat por ahí abajo? ¿Bien? Es que como me ponga por ahí a hablar, me desconcentro y tengo un montón de cosas que contaros. ¿De acuerdo? Para que entendáis este vídeo, tenéis que saber que hace dos semanas me fastidie la espalda. Yo nunca tomo medicamentos. Los odio. Solo para las muelas del juicio. Y ahora me han mandado unas pastillas para la espalda. Que estoy todo el día en el mundo astral. O sea... Así de claro. Y no me lo toméis en cuenta si este vídeo es un poco extraño. No sé qué deciros más, porque este 2022, prepararos para flipar, porque está lleno de fiestas y eventos para la humanidad. Bueno, muchos me habéis preguntado que qué pasa con esto del mono. Quiero que sepáis algo. Aquí en YouTube hay algo que se llama, pues, el algoritmo, ¿no? Este algoritmo aprende cada día. Lo que hoy vale, mañana ya te lo reconoce. ¿De acuerdo? Hay que hacer los vídeos con sumo cuidado dependiendo qué temas vas a tocar. Yo ya estoy cansado de que me tiren los vídeos. Entonces, a veces, no me pondré tan técnico y haré vídeos más normales como estos. Entre tú y yo. Lo único que se me ocurre con esto que está pasando es que, si es que ya está claro ya, somos menos peones. De todo este sistema que parece que se está volviendo loco el mundo, pero es serio, ¿eh? Y yo espero que en cinco años puedo escribir un libro que, bueno, estamos listos para la próxima pandemia. Pero lo que va a tomar 10 millones de dólares en R&D, que el U.S. y el U.K. va a ser parte de eso. Lo que va a tomar 10 millones de dólares en R&D en R&D en R&D en R&D en R&D. Lo que va a tomar 10 millones de dólares en R&D en R&D en R&D en R&D en R&D en R&D en R&D. Bueno, da igual que me lío, ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Hemos pasado ya la temporada 1, que era pandemia mundial. Luego, terminamos la temporada con una guerra y ahora empezamos otra temporada nueva con esto que nos han echado ahora, que apareció de repente, ahora en Global Jazz Pandémico. Ya ha salido Fernando Simón por la tele aquí en España diciendo que nada, que esto van a ser dos o tres casos puntuales. Cuando escuchéis a Fernando Simón decir dos o tres casos puntuales... ¡Madre mía! Quiero que os fijéis en esta fotografía, eso que estáis viendo en Madrid. En Madrid, es una ciudad muy bonita. ¿Y esto que estáis viendo ahora? ¡Esto es Madrid en un mes! Así, así nos vamos a ver cómo sigamos con estas tendencias. A veces pienso profundamente en todo esto, pienso en por qué el ser humano es así, por qué estamos incompletos. Estamos diseñados así, para sobrevivir. Los echen encima lo que los echen. Nunca mejor dicho. Porque las piedras de Georgia la han clavado. Vaya, ni Nostradamus, ¿eh? No sé qué se le puede pasar por la cabeza a todos estos que mueven el mundo, pero no tenemos el control de nada, ¿eh? Nosotros, tú y yo, no tenemos el control de nada, aunque parezca que sí. ¿Habéis visto las últimas declaraciones de Bill Gates? Cuando le preguntaron sobre algo mundial, la respuesta de Bill Gates os dará la pregunta. Bill Gates dijo esto. ¿Chips? 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 ¿Para qué? ¿Para qué querríamos saber dónde está la gente y qué hace la gente? Esta respuesta, que dejó cuadrado a todo el mundo, nos da un abanico de posibilidades, de opciones para joder a... Y más, que es brutal. Esto parece una película. Por eso digo, esto es el fin de la tierra por temporadas. Y a veces lo tengo que hacer así, en modo humor, porque esto vuela. Estoy destrozado. Hace semanas me lesioné la espalda. Las lesiones van de la mano de... de la vida. Es como un extra. Y uno se acostumbra. Tengo la espalda lesionada y aparte me doy baños en agua fría para que los vasos... los vasos sanguíneos se dilaten y se... y se contraen y entonces eso favorece la circulación y quieras que no, pero madre mía. Esto no sé si lo voy a poner en el vídeo. ¿Os habéis dado cuenta que las únicas especies que viven con nosotros o conviven, mejor dicho, son aquellas que se han sometido o que viven en el bolso de una chica o de un chico o viven enrollados a nuestros pies o tras un cristal o... ¿Os habéis dado cuenta de estas cosas? ¿Por qué siempre echamos la culpa a los animales? Primero, no, no, no. Que la primera pandemia venía de un murciélago. ¿No? Sí. Sí, ¿no? ¿Y Batman qué? Era el primero en caer y míralo, ahí está, impartiendo justicia. O sea que la teoría del murciélago no cuela. ¿Vale? Qué casualidad que hubiera una tienda de golosinas cerca, ¿verdad? De estas que inventan golosinas nuevas para cada año. Pero también tenemos ahora, ahora, ya ha habido casos, ¿eh? De esto, del mono. Y no me refiero a nuestros primos feos, que todos tenemos un primo feo, que... dudamos bastante que pertenezca a la rama familiar. Siempre hay alguno, vosotros no tenéis. Pues sí, es cierto. Esto ya ha pasado antes en Estados Unidos. Ha pasado en ciudades como Oklahoma, no sé qué, no sé cuánto, un montón de ciudades que no voy a nombrar porque esto no es un puñetero tridiario, es más bien un vídeo entre tú y yo. Ya ha pasado antes, pero es curioso que ahora se expanda mundial. Es increíble, ¿qué pasa con los virus de hoy en día? Tienen wifi. Se expanden por el mundo como un borracho en una fiesta. Pero en verdad, estamos tan jodidos, chavales. Yo es que a veces digo ¿cómo hago los vídeos ya? ¿Para qué me voy a poner serio? Si la gente, es que no te toma en serio. Porque luego, después de este vídeo, seguramente te salte una publicidad de una quesadilla o de coches de alquiler. Por lo tanto, esto no deja de ser una plataforma donde la gente se expresa. Y hoy me voy a expresar así. Después de haberme tragado las tres pelis del señor de los anillos, tengo el célebro licuado. Literal. Y ahora, con todo esto de los monos y los simios, que no es lo mismo, es una inconcluencia, porque un mono no es lo mismo que un simio, pero bueno. Chicos, espero que estéis bien. Estos vídeos son de verano, hace mucha calor hoy estábamos a casi 40 grados. Y no sé qué deciros más. No sé qué deciros más porque este 2022, prepararos para flipar, porque está lleno de fiestas y eventos para la humanidad. Cuenta la leyenda que los buenos youtubers una vez al año tienen que hacer un vídeo así, como este. Y tienes la suerte de verlo. Porque estos vídeos son por los que tengo que hacer antes de que me explote la cabeza. Porque yo no puedo estar dando datos aquí todos los días. Toma datos, toma datos, toma datos. Hola, buenos días. ¡Dame datos! No puedo. Me explota la cabeza. Entonces, necesito comentar noticias curiosas con vosotros, charlar, saludaros en el chat. ¿Qué tal va ese chat por ahí abajo? ¿Bien? Es que como me ponga por ahí a hablar, me desconcentro y tengo un montón de cosas que contaros. ¿De acuerdo? Para empezar, esta parte del vídeo no sé si va a venir al principio o después de lo que ya habéis visto. Pero aquí está. Todos nos hemos preguntado alguna vez si las inteligencias artificiales algún día lograrán tomar el control, ayudarnos de alguna manera avanzar, si puede ser, antes de que nos destruyan. Pero esto no es ciencia ficción. Esto no es Terminator. Esto ya está pasando de verdad. Mirad esta noticia. Encuentran un robot repartidor perdido en el bosque. Por supuesto que el aparato ha tergiversado la noticia. No estaba perdido. Se estaba liberando. Ya empiezan. Se ha escapado de la sociedad. El pobrecillo me recuerda al Wall-E. cuando se enamora de Eva. Pero mirad lo que majo por ahí andando por el bosque. Esto es Skynet. Empiezan así, ¿eh? Un pequeño robot repartidor se escapa. Un cepillo de dientes automático te ataca un ojo. Los pequeños cambios empiezan así. Mucho cuidado con los electrodomésticos. Esto empieza... Cambiamos de tema. Esto es como el show de Truman. Todo empieza cuando somos pequeños. Nuestros padres por su amor hacia nosotros nos intentan convertir en buenos ciudadanos buenos trabajadores que estudiemos que seamos buenos. Nos van metiendo poco a poco en un modelo social. Pero esto no estamos completos. creemos que tenemos libre albedrío pero no es así. Está todo inducido desde que somos pequeños. Atención a esta frase, ¿eh? Estamos tan bien diseñados que creemos tener la certeza de que decidimos sobre nuestras vidas o decisiones sin que nada nos influencie. No es así. Esto es el puñetero show de Truman y todo empieza cuando eres pequeño con colegios y adoctrinamientos y... Pero no nos damos cuenta. Santa Claus no existe. Los Reyes Magos tampoco. El Ratorcito Pérez tampoco. Ya no me creo ni que hubiéramos subido a la luna. Por lo menos cuando ellos dicen. No me creo nada ya. Y justamente ayer descubrí esto. Que las princesas persas más bellas eran así. What the f... Qué complicado que es ser un ser humano consciente en esta época. En esta época. Que el mundo se está volviendo loco. Ahora hay... Ahora hay esta nueva variante que esto es una locura. Los contagiados ya empiezan a sodomizar humanos. Bueno, tengo que hacer un poco de broma, ¿no? También. Y medio gordo acaba de entrar en el cuarto. Medio gordo. Hola. Bueno. Disculpadme, la entromisión no estaba preparado. Esto es... Medio gordo. Que me tiras todo. Estoy muy insistente. Cuidado con el foco. Si es que por donde pasa le va pegando golpes a todo y los mueve todo. Es que es como un cachorro de Triceratops. Pero gordo. Me cago en la... Medio gordo. A ver, le llamo medio gordo porque de pequeño era muy gordo y luego fue creciendo y fue más medio gordo y luego ya creció del todo. Pero él se llama medianoche. Pero cuando hace cosas malas le digo medio gordo. Vale. Se come hasta los aspersones. Bueno. Se está poniendo un poco cariñoso. Es normal. Estamos en primavera y tiene el Frankfurt ese rosa y a tope todo el día. Esto tampoco sé si lo voy a poner en el vídeo. Muy bien. ¿Habéis visto las imágenes estas del Biden? Como os saluda a la nada y no una vez sino varias veces. Os tengo que recordar que este señor tiene un maletín con un botón rojo y ese botón es la hostia pues este es el que está al mando del maletín. ¿Qué os parece? Y sé que muchos diréis no, Diego en realidad eran pleyadianos con camuflaje que estaban ahí en modo invisible. Puede ser. Claro que sí. Y David el gnomo vive en mi armario. Gracias.